Rambo de León es uno de los futbolistas más icónicos que ha tenido Honduras, luego de destacar con la selección nacional y también por haber trascendido en el fútbol europeo, ahora el veterano futbolista quiere dejar su huella siendo director técnico. Julio César de León causó controversia tras brindar unas recientes declaraciones en donde trató de ignorantes a dos defensores de Costa Rica que aseguraron que el clásico centroamericano es entre Costa Rica y Panamá, pero Rambo siendo voz autorizada los puso en su lugar y aseguró que el único clásico es ante Honduras. Fue en una entrevista con el medio AM Prensa de Costa Rica, en donde también reveló que le encantaría dirigir al equipo más grande de Centroamérica, el deportivo Zaprisa. Recordemos que Rambo es muy respetado en ese país y gracias a su gran época como futbolista de la selección, donde fue un dolor de cabeza para los ticos por su gran calidad y por ser un futbolista que marcaba una diferencia en el terreno de juego. Todo eso lo llevó a la élite del fútbol de Italia, con clubes como el Genoa, el Parma, el Torino, entre otros, y también tuvo paso por equipos de México, Uruguay, Guatemala y hasta China. En ese sentido, el veterano futbolista dialogó con este medio y reveló que quiere dejar una herencia en Honduras formando a varios futbolistas. Hay que mencionar que Rambo también quiere ser técnico y es por esa razón que dejó un tremendo guiño para los ticos. Si algún día se me presenta dirigir en Costa Rica sería espectacular. Estos equipos tienen presión y a mí me encanta la presión. Tienen buena afición, en el caso de Alajuela y el Monstruo Morado. Me gusta la exigencia y acá en Honduras en ocasiones caigo mal porque soy exigente, sea con quien sea. Pero me encantaría dirigir al Deportivo Zapriza el día de mañana. Sé que Amado Guevara es querido ahí también, respeto mucho al club también, dijo Rambo a este medio de comunicación. Recordemos que el futbolista todavía se encuentra activo pero está en la segunda división del país y pronto se retirará por lo que tiene el anhelo de convertirse en técnico. Y dirigir a Zapriza sería todo un sueño para él. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de Rambo siendo director técnico? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.